Yo espero la unión de los argentinos, es lo que más han sido. Este año espero que haya paz, que haya justicia, y que vuelva a ser la Argentina que nosotros queremos que sea. Más democracia y menos división es lo que todos queremos para el país. Unidos no hay límites para lo que los argentinos y argentinas podemos alcanzar. Gracias por ver el video.